Estamos aquí en Plaza San Martín, están los alumnos de la Escuela Esteban Echeverría. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Hola, buenos días. Somos de la Escuela Esteban Echeverría y les venimos a invitar a hacer un circuito sobre los síntomas de cáncer de mama. Perfecto. ¿Alguien tiene que decir algo? A ver, que acá me están entregando un pochetito. ¿Qué dice? Octubre Rosa, mes de concientización sobre el cáncer de mama. Prevenir es vivir. Conocete, cuídate, amate. ¿Debo seguir nomás? Sí, venga, yo lo para allá. ¿A usted me acompaña? Bueno, acá me acompañan. ¿Cómo te llamás vos? Carlos. Carlos. Bueno, ¿y ahora? Carlos. Préstate atención al señal de tu cuerpo. ¿Qué señales? A ver. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta los pechos, tanto como mujeres a hombres, y uno cada ocho mujeres y el 1% de los hombres que tengan cáncer de mama. El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias y hace referencia a un tumor maligno que se ha desarrollado en ella. La enfermedad es el tumor maligno, que afecta con más frecuencia a las mujeres. Se estima que uno de cada ocho podrían verse afectados por esta enfermedad. Y solo el 1% de los casos de cáncer de mama se presentan en hombres. Para la detección temprana del cáncer de mama, podrías hacerte un autoexamen mamario, que lo puedas realizar en la comodidad de tu hogar. Por eso te invitamos a hacer un circuito para que prestes atención a las señales a realizarte en hombres. Muy bien, muchas gracias. Debo seguir, Carlos. Bueno. Acá. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar de las venas muy remarcadas con el crecimiento. Se remarca la vena más de lo normal, el peso o la mirofía. Al ver este síntoma debemos consultar al ginecólogo. Muy bien. Tengo que seguir, Carlos. ¿Cómo es? El ginecólogo sería lo más atinomado a las chicas. Ah, perfecto. ¿Y acá? Hola, buenos días. Generalmente las mamas son blandas, pero si una mama está dura, tienes que acudir rápido al hospital. Muy bien. ¿Cómo saben? Hola, buenos días. Somos la Atencheverria. Y generalmente la mama es una cosa blanda y tienes que prestar atención si está dura o si no lo tienes que ir a un médico o a un ginecólogo. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿acá sigue? ¿Tenemos que seguir acá, Carlos? Sí. Hola, buenos días. Me llamo Amelia y el cáncer de mama, uno de los síntomas, es por tocarle deformar la mama. Y es, estos síntomas tienen que llamar a todas las chicas. Muy bien. La mama siempre suele, suele redonda. Sí. Y algunas veces puede ser. Cambia la forma. Yo. ¿Acá? Muy bien. ¿Quién me explica vos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alon y cuando te relajas y revisa tu cuerpo, en una mama, cosa. Tiene como color rojizo, o rojo, o rojo. Tiene que visitar el ginecólogo. Muy bien. Seguimos todo el circuito que han preparado para que conozcamos. ¿Cómo les va? Buen día. El dolor intenso de la mama o en la región de la axila, que no puede ser. Bueno. Muy bien. O sea, prestar atención en el dolor en la región de la axila. Muy bien. Seguimos. Acá. ¿Quién me explica? Yo. Bueno. Seguimos. Este líquido puede tener diferentes colores y texturas. Al observar este síntoma, vemos visitar el ginecólogo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Este síntoma significa que cuando se te uno, se te mueve la persona de la mama, significa que es una alerta que está indicando que debe ir a consultar el ginecólogo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Rami. Gracias. A ver, aquí. A ver, aquí. También son aspectos que deben llamar la atención. Muy bien. Seguimos. Por acá. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué lindo todo el circuito? ¿Qué? Buen día. Hicimos la prevención con el cancha de mami y hablamos sobre el nábulo, la mama o la chila. Muy bien. Bueno. Pero no me gustaría tipo una bolita dura. Tipo una bolita dura. Muy bien, Carlos. No, es que yo practicando me aprendí todo. ¿Practicando te aprendiste todo? Sí. Bueno, ¿y acá? Hola. Buenos días. Soy María de la Escuela de Chagari y le venimos a contar los posibles síntomas de cancha de mami. Bueno. Una de ellas es que te salga la ruta en la piel como si fuera la piel de una naranja. Cambio de táctil de la piel. Sí. Y si te sale eso, tenés que consultar con su ginecólogo. Muy bien. La piel siempre suele ser risa y se puede volver a grabar. Bueno, sigamos, Carlos. Bueno, a ver acá. Buenos días. Buenos días. ¿La? Sí. el crecimiento descontrolado no tuvo y más menos para que te la varita en el pecho. Una y cada ocho se les pide y uno se los solos. Esta enfermedad tiene cura. Puede ser constiputía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y anticuerpos monoconales. si se detecta a tiempo no sería necesario extraer la mamá con respecto a mía ni los granos auxilares es por eso que queríamos invitarlos a hacer muy bien y acá terminamos nosotros porque arrancamos del otro lado se puede arrancar de una esquina o de la otra esquina ¿es así? sí hola buenos días nosotros somos de la Juventud de Bancheverría y los queremos invitar a realizar un circuito de cáncer de mamá donde les informamos de los posibles síndromos que pueden llegar a tener este cáncer bueno para toda la gente que se llegue ¿qué tal Senio? hola ¿cómo estás Silvina? muy buenos días y bienvenida gracias por venir muy interesante este circuito que han realizado para poder explicar todas las características que hay que tener en cuenta los llamados de atención sí, realmente es muy interesante para que todas las personas tanto mujeres como hombres tengan conocimiento de los síntomas que dan nuestro cuerpo porque mediante señales nuestro cuerpo también habla una de las cosas que te quería comentar que este es un proyecto institucional en donde todos los años salimos comenzamos con este proyecto en el año 2019 bueno, después por razones de pandemia lo tuvimos que suspender y este año lo retomamos de nuevo así que bueno, todos los años este va a ser nuestro nuestra meta, digamos concientizar a más personas sobre esta enfermedad que detectándose temprano puede prevenir ¿los alumnos de qué grado son? de primero a sexto grado están todos toda la escuela completa perfecto bueno, felicitaciones felicitaciones a todos me llevo este último folletito que dice mes de concientización sobre el cáncer de mama escuela Esteban Echeverría que es el amor a ti mismo que el amor a ti mismo siempre sea más grande si podemos sacar una foto con el marito perfecto ahí nos ubicamos sí, ahí nos ubicamos